Chará, paradis, papada, pompa Papapira, charu, papacompa Aléjate de mí, no quiero verte Tu amor es una farsa que lastima Contigo yo he tenido mala suerte Y en mi corazón lo siento como espina Y ayer como se encuentra una moneda Rodando por las calles de la vida Tu brillo me engañó pero me queda El amargo sabor de tu mentira No me importa que me pagues con desprecio Y me importa en la forma en que me mida Amores como tú no tienen presión Se encuentran al doblar de cada esquina Amores como tú no tienen presión Se encuentran al doblar de cada esquina Compira, pipa Alegría, te lo dije Alejate de mí, no te quiero ver Yo, yo no te quiero ver más Yo no te quiero ver más, mujer Alejate de mí, no te quiero ver Por eso me aparte de ti Y nunca más te quiero ver Alejate de mí, no te quiero ver Esas son las cosas que pasan Y tenemos que dejar de ver, mujer Alejate de mí, no te quiero ver Por eso, por eso, por eso, por eso Yo quiero vivir tranquilo No quiero ver más, mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Que iba ROMA Pin, pa, pipa study,ימa solega Alegría, te lo dije Que Herrera, tranquila Fui, tú, 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 tú wa És la misión Alejate de mí, no te quiero ver Gracias por ver el video